Muy buenos días amigos de Facebook, su servidor Jerry Avila de All Nations Realty ha recibido muchas preguntas sobre la bancarrota. ¿Puedo comprar? ¿Qué creen? Sí se puede comprar después de una bancarrota. Pero pues ahí hay cosas que el banco le va a pedir. En el préstamo más popular FHA van a pedirle dos años de espera después de su discharge. En el de VA de veteranos, los que sirvieron el militar también son dos años. Y el de a convencional son cuatro años. ¿Pero qué es lo que necesitan hacer? Primeramente, guarden su documentación, su discharge y también toda la documentación de la bancarrota. Lo van a necesitar. La segunda es que den sus pagos a tiempo. El banco quiere que restablezca su crédito en esos dos años. Por favor, den sus pagos a tiempo para que no vayan a tener más problemas sobre eso. Cualquier pregunta, comuníquese con nosotros y estamos aquí para servirles. Que tengan un excelente fin de semana.